qué tal gente les habla la nueva generación dinamita forastero sansón y cuantrero para invitarlos este 19 de diciembre en pepsi center se presenta la caravana estelar de triple a así es este 19 de diciembre en el pepsi center toda la caravana estelar está presente sino así es lo mejor de que la 19 de diciembre pepsi center en punto a las 5 de la tarde los boletos dos por uno en ticket master no se lo pueden perder ahí estaremos así que vayan y compren todos sus boletos recuerden jueves 2 por 1 porque pepsi center será territorio dinamita